Esta estructura abandonada hace parte de las instalaciones de la antigua fábrica de licores de Cundinamarca. Conozcamos juntos su historia. La antigua fábrica de licores de Cundinamarca se encuentra ubicada en la zona industrial de Bogotá, muy cerca de San Andresito de la 38. Nos damos cuenta que adentro hay varios vehículos parqueados, también hay movimiento de personas, aunque la fábrica como tal ya no esté en funcionamiento y de hecho sí se nota que está muy, muy abandonada por fuera de esta llena de gravitis. Hasta hace unos años recuerdo que uno caminaba por acá y veía el letrero de Empresa de Licores de Cundinamarca. Por supuesto no podemos entrar, pero acá tenemos el dron para poder ver en qué condiciones está por dentro. Lo que estamos viendo era la torre de destilación donde procesaban la melaza de caña de azúcar para obtener alcohol y muy cerca a la piscina de refrigerado. Las torres de destilación hacían sus procesos en un sistema de calor y frío y en la piscina realizaban el cambio de temperatura. Y la pregunta que yo sé que todos ustedes tienen, ¿por qué esta fábrica ya no funciona aquí? Bueno, les cuento que la primera estaba ubicada en el centro de Bogotá, pero por los hechos ocurridos en el Bogotazo decidieron acelerar el traslado a esta zona de la ciudad donde ya se estaba construyendo esta sede, que funcionó durante 70 años. Después de una década de estudios analizaron qué era mejor, si actualizarla o construir una nueva. Y esto fue lo que hicieron en Cota, Cundinamarca. Después de la entrada podemos observar una báscula donde pasaban los camiones cuando entraban cargados con miel de panela para la destilación y alcohol importado. En la primera sede en el centro de Bogotá se dedicaban a la destilación de alcohol, a la fabricación de perfumes, después implementaron la fabricación de bebidas embriagantes como coñac, ron, ginebra y aguardiente. Y esta era una fábrica grande, trabajaban alrededor de 800 personas en tres turnos. La mayoría de los procesos eran manuales, ya con los avances tecnológicos que llegaron a finales del siglo XX debían actualizarse y automatizar varios procesos. Desde el aire se aprecia el deterioro de las instalaciones. Aunque el sitio no se encuentra solitario, tiene seguridad, camiones, operarios y pudimos observar que al parecer estaban grabando escenas de una producción audiovisual. Eso creemos nosotros. ¿Ustedes qué opinan? El aguardiente llegó a nuestro territorio con los españoles, quienes también trajeron la caña de azúcar y bebidas como el ron. En el momento en el que la bebida popular para los indígenas era la chicha, para uso recreativo y también para sus ceremonias. En la época de la colonia, la producción de licor y tabaco representaban un importante ingreso al virreinato. El 40% de los ingresos en el siglo XVIII provenían de estos productos y años después se crearon 14 empresas para la destilación de alcohol a partir de la caña de azúcar. Estas empresas recibían el nombre de Reales Fábricas de Licores del Virreinato de la Nueva Granada. Después de la independencia, gran parte de la población era alcohólica y la fabricación pasó a los departamentos y cada uno fundó su propia destiladora. El Estado tiene el monopolio de la destilación del alcohol. Cuando una empresa necesitaba este compuesto químico en grandes cantidades, tenía que comprarlo a una destiladora como esta en Cundinamarca. Este es uno de los tantos lugares abandonados de nuestro país, testigos de la historia de Colombia y de importantes acontecimientos. Yo soy Kevin Bolaños y te invito a continuar conociendo conmigo los secretos de nuestra nación.